Música Vean señora Cristal, esto es un bebé, una cogienda buena Si señora Luciana, esto es una bendición Hermana, pero vamos a seguir con nuestra labor Así es hermanos Música La verdad hermano, que este atarrayazo si estuvo bueno Así es hermana, usted que opina señora Cristal Yo pienso que si nosotros echamos dos mil quesas más más vamos a sacar una buena ganancia Oh señora Cristal, no se preocupe que semillero hay, si hay Bueno hermano, vamos Música La verdad señora Cristal, que vamos a sacar el reto Ahorita completamos dos arrobas Así es señora Luciana, esto es lo bueno de tener una finca productiva Eso si es verdad señora Cristal, esta es la bendición de pertenecer al campo Señora Cristal, si yo cojo la pena haber hecho el estanque de peces Así es hermano El campo nos provee una gran variedad de unidades productivas Depende de nosotros aprovecharlas, tu que opinas Música